Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Pasó las horas, pasó los días, pasó los años, sufriendo a solas, a ti también a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Y la encantadora, fresca brisa, con tus sonristas me hace soñar Pasó las horas, pasó los días, pasó los años, sufriendo a solas, a ti también a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Y arriba Guanajuato Y Guajaca, claro que sí Sí señor Gracias, gracias, ahí tenemos bonitas canciones